Cuando se trata del manejo de sustancias químicas, lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con sus características y los peligros asociados. En cuanto a riesgos respecta, los sólidos inflamables son una de las clases de mercancías peligrosas que requieren especial atención. Una vez que conocemos las características peligrosas de un producto químico, estamos en condiciones de adoptar las medidas de prevención adecuadas para su manejo seguro. De esta manera garantizamos la protección de las personas, el medio ambiente y los bienes almacenados. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión del almacén. Buenas prácticas del almacén. Seguridad. Episodio número 73. Almacenamiento de materiales peligrosos parte 4. Materiales de las clases 4 y 5. Sólidos inflamables y materiales oxidantes. Los sólidos inflamables son materiales que están en fase sólida y que pueden experimentar fácilmente combustión espontánea en circunstancias normales estándar, es decir, sin necesidad de que cambien la presión o la densidad o sin necesidad de agregar acelerantes. Se clasifican en tres subclases que debemos saber diferenciar muy bien. La clase 4.1. Son sólidos inflamables, propiamente dichos. Estas son sustancias sólidas que por sus propiedades son susceptibles de ser encendidas muy fácilmente por fuentes exteriores de emisión como chispas y llamas y de esa manera entrar en combustión o iniciar incendios por impacto o por frotamiento. Algunos ejemplos son la nitrocelulosa, magnesio, fósforos de seguridad o que se encienden en cualquier lugar. Clase 4.2. Son sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Son sustancias sólidas que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de actividad o al entrar en contacto con el aire y que entonces pueden inflamarse. Algunos ejemplos son los alquilos de aluminio y el fósforo blanco. Sustancias 4.3. Son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Aquí encontramos sustancias sólidas que por reacción con el agua pueden hacerse espontáneamente inflamables o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas. Algunos ejemplos son el sodio, el calcio, el potasio y el carburo de calcio. Hablemos en más detalles sobre los cuidados de manejo y almacenamiento para cada una de estas subclases. Los sólidos inflamables se comportan de manera muy diferente a los líquidos inflamables en un incendio. Esto puede variar desde un fuego latente hasta un incendio de grandes proporciones y deberás observar las siguientes indicaciones de almacenamiento. Los polvos de sólidos inflamables pueden ser explosivos incluso si no son materiales peligrosos. Pueden arder sin ser detectados durante largos periodos de tiempo, incluso días o semanas, lo que puede provocar un calentamiento espontáneo y la aparición repentina de incendios. Esto debido a que suelen generar llamas muy poco visibles. Muchos de estos materiales son peligrosos también para la salud y para el agua. En naves de almacenaje debe evitarse que los polvos caigan al suelo o a otros recipientes. Debe ser de máxima prioridad evitar cualquier tipo de polvo en la sala y limpiar cualquier depósito de estos que pudiera acumularse. Materiales de la clase 4.2. Combustibles espontáneamente. Sus principales peligros son que arden espontáneamente, incluso en pequeñas cantidades. Pueden encenderse rápidamente incluso entrando en contacto solo con el aire. También hay materiales y objetos que incluyen mezclas y soluciones que son capaces de autocalentarse y que también pueden encenderse en contacto con el aire sin aporte de energía cuando están en cantidades que llegan a varios kilogramos. Esto puede suceder después de periodos de tiempo prolongados como horas o días. También podríamos encontrar dentro de estos materiales la harina de pescado, que es capaz de autocalentarse. Al considerar el almacenaje de estos materiales tenemos que tomar en cuenta que la exposición a temperaturas muy altas como la luz del sol debe evitarse. Debes evitar aumentos de temperatura debidos a fricción interna tanto durante el almacenamiento y como en su manipulación. No se recomienda el almacenamiento al aire libre porque es difícil mantener constante la temperatura de almacenamiento. Estos materiales solo deben almacenarse en las inmediaciones de los lugares de trabajo y en cantidades que sean absolutamente indispensables para la realización de un proceso. Los materiales de combustión espontánea deberán almacenarse separados de otros materiales explosivos, oxidantes e inflamables y protegerse contra la propagación de incendios. Clase 4.3 Son materiales combustibles al contacto con el agua. Los materiales de esta clase reaccionan con el agua liberando gases inflamables o explosivos. Tal reacción libera tanto calor que el gas se enciende espontáneamente. Ejemplos de estos materiales son el calcio, el polvo de zinc, carburo de calcio, carburo de aluminio, baterías o celdas de sodio y subproductos de la producción del aluminio. Estos materiales deben almacenarse separados de otros materiales peligrosos y no al aire libre de ser posible. Se recomienda la ventilación cruzada del almacén. Los materiales deben almacenarse en un lugar fresco y seco y en recipientes herméticamente cerrados. El almacenamiento conjunto con halógenos como cloruro, cloro, bromuro, ácidos, agua y oxidantes como los peróxidos representa un riesgo especial. Hablemos ahora sobre los materiales oxidantes que pertenecen a la clase 5. Para que se produzca fuego o llama siempre es necesario que se concluyen tres elementos. Estos tres elementos están representados en lo que comúnmente se suele llamar el triángulo del fuego. Son comburentes que en su forma más común se representan por el oxígeno, calor y combustible. Los materiales oxidantes de la clase 5 son materiales comburentes. No son inflamables de por sí pero forman mezclas que liberan oxígeno y se convierten en inflamables o explosivas cuando se combinan con materiales inflamables. Un material inflamable no siempre tiene que clasificarse necesariamente como material peligroso como por ejemplo el azúcar, papel o virutas de madera. El problema es cuando están cerca de otro que puede hacer que estos se inflamen y eso ocurre cuando hay materiales oxidantes de la clase 5. Entre estos materiales están los peróxidos orgánicos y estos necesitan especial atención. Tienen propiedades de materiales oxidantes e inflamables. Por lo general arden de forma muy feroz y explosiva. Los peróxidos orgánicos que tengan propiedades explosivas según esta clasificación y etiquetado deben ser manejados especialmente por separado. Los encontrarás como indicaciones de peligro H240 o H241. Deben almacenarse separados de los materiales inflamables y corrosivos incluso si los materiales inflamables no son realmente materiales peligrosos. Como dije más arriba están el azúcar, la madera y el papel. Algunos peróxidos pueden requerir almacenamiento refrigerado de sus recipientes contenedores dependiendo de las propiedades del material. Los materiales inflamables oxidantes y los peróxidos orgánicos deben almacenarse por separado. El área se puede organizar utilizando un gabinete separado para los peróxidos como se muestra en la foto de abajo. Es muy importante que te asesores bien e investigues sobre los tipos de materiales que almacenas en tu lugar de trabajo. Si no eres capacitado en ello busca la ayuda de un experto. Y si este vídeo te fue de utilidad no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.